En fin, y están todos ustedes que hermosean la fiesta, las mujeres cada vez más lindas, nosotros cada vez más fieros. Todo esto hace a que se pueda proseguir, continuar y darle las gracias por ese sacrificio de venir por ese sacrificio de compartir, que es la ayuda mutua del criollismo, de lo criollo, de lo autóctono de aquí de Centro y Sudamérica. ¡Bienvenidos!